No descuidamos los municipios, vámonos ahora hasta Panindícuaro, en donde arrancó el programa Canasta Básica Bienestar. Amigos, es un placer saludarles en esta ocasión. Para ustedes tenemos información del municipio de Panindícuaro. El presidente municipal, Manuel López Meléndez, acompañado de la directora del DIF municipal, Alma Gabriela Villegas Ríos, arrancaron oficialmente el programa denominado Canasta Básica es Bienestar. Consiste en repartir a familias de escasos recursos económicos en este municipio exactamente a 1.200 familias despensas que contienen aproximadamente 9 productos de la canasta básica y que en el mercado normal podrían costarles cerca de 300 pesos. Esta será una ayuda mensual que será aportada y llevada hasta los hogares de cada una de las familias con la intención de poder ayudarles a buscar las soluciones de las necesidades más apremiantes en cada uno de estos hogares. Es de señalar que previo se hizo un estudio socioeconómico a cada una de las familias para ver las condiciones y ver que precisamente llegue a las familias más vulnerables de este municipio. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.